Buenos días, ¿cómo están todos? Espero todo muy bien. Estamos hoy con el Dr. Harold Trujillo, médico internista neumólogo de la ciudad de Ibagué. Estamos felices de compartir con ustedes que el doctor está introduciendo nuestra tecnología pulmonar a su consulta de fisiología pulmonar. Dr. Trujillo, muchas gracias por este espacio y muchas gracias por usar nuestra tecnología. Saluda, muchas gracias a ti y a la UTIP, que es una empresa seria. Gracias a ti y a tu información. Conocimos directamente la tecnología de esta nueva herramienta para demostrar la fisiología pulmonar que nos va a garantizar el seguimiento y lógicamente hacer un tapizaje adecuado de los pacientes, no solo de la patología usual que venimos viendo durante muchos años atrás, sino las consecuencias y las secuencias que está dejando el COVID-19 en la estructura del tumor. Y esto es uno que nos va a ayudar muchísimo. Muchas gracias. Estoy muy contento y creo que le vamos a sacar todo el provecho del mundo para el beneficio de los pacientes. Gracias, doctor. ¿Qué opina de tener un equipo para medición de volúmenes pulmonares que implemente la tecnología de pletismografía sin cabina? Es una garantía importante, primero porque la comunidad de los pacientes que tienen algún tipo de limitación, los obesos, los que tengan un valor en sí y de acuerdo, tienen alguna limitación desde el punto de vista físico, pues no necesita la cabina, únicamente adapta a uno la posición de transportar fácilmente a cualquier lugar y eso nos permite que no lo tengamos en muchos sitios, sino que podamos llevarlo a cualquier lugar y poder hacer todos los exámenes que requerimos para el diagnóstico de los pacientes. Doctor Trujillo, de verdad es un gusto poder compartir con usted este espacio. Muchas gracias. Queremos seguir sirviéndole en todo lo que se refiere a rehabilitación y función pulmonar. Cuente con nosotros y nuevamente muchas gracias por su tiempo y su espacio. Gracias a ti, a la pública. Estoy contento con este nuevo público. Muchas gracias.